Eber Cabrera se enfrentó al pitcher Willy Peralta el lunes en el partido que ganaron 4-3 los cerveceros de Milwaukee contra San Diego. Cabrera se fue de 4-1 con dos ponches y un toque de sacrificio. En sus dos primeros turnos Peralta lo hizo abanicar, mientras que en la tercera visita al plato lo dominó por tercera base. En la séptima entrada se sacrificó para hacer avanzar a los corredores a segunda y tercera, bateando de 3-0 en su último turno conecto sencillo dentro del cuadro. A pesar de haber conectado su imparable 25 en 77 turnos y estar bateando 325 de averaje, el nandaimeño tendrá que mejorar en sus ponches ya que tiene 21 y solo recibe una base. Además deberá mejorar su porcentaje de bateo con gente en circulación ya que promedia en esa situación 227 y en posición anotadora lo hace para 214. Ever jugará su segundo partido de la serie contra los cerveceros a las 6 y 10 pm este martes donde se enfrentará al lanzador Giovanni Gallardo.